¿Qué bueno que continúa con nosotros aquí en MVM Noticias de la Noche? El estudio se engalana también para recibir a dos amigos, una amiga y un amigo, a Angélica Villafañe López y a Edgar Martínez González. Me da mucho gusto recibirlos. Ellos vienen a platicarnos de una campaña. Primeramente, los saludo con muchísimo gusto. Angélica y Edgar, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Delfino. ¿De qué se trata esta campaña? Ya ahorita pues bueno, se cierran las campañas políticas prácticamente y vamos a dar paso a la atención a la sociedad que es donde están en Vioden, en causados precisamente. A ver, platíquenos de qué se trata esta campaña. Bueno, esta campaña está padrísima porque veíamos nosotros de que hay diferentes enfermedades bucales que se pueden prevenir con una este, bueno, con un diagnóstico a tiempo. Claro. Y uno de esos problemas son enfermedades de las encías y caries dental. Entonces nace esta campaña que se llama Mil Sonrisas por Oaxaca. Mil Sonrisas por Oaxaca. Y Mil Sonrisas por Oaxaca, Delfino, es una campaña en la que Viodent está donando a la comunidad mil limpiezas dentales. Estamos donando mil limpiezas dentales para que mil oaxaqueñas y oaxaqueños vuelvan a sonreír, Delfino. Así es. Hace mucha falta a nuestra comunidad tener acceso a servicios dentales, a servicios de salud que les permitan recuperar la salud dental y que les permitan preservar la salud dental. Claro, y muchas, muchas personas precisamente no pueden sonreír con la amplitud que quisieran. Así es. Siempre vemos sonrisas tímidas o cubriéndose la boca precisamente por no tener con lo que bien dices, amigo Edgar, esta salud dental. ¿Cómo le vamos a hacer o cómo le podemos hacer para poder acceder a estos servicios? Es muy sencillo, Delfino, poder acceder a esta campaña. Les vamos a proporcionar un número telefónico a donde la gente va a poder mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp para que podamos agendarles una cita y puedan tener acceso a su limpieza dental. El número de teléfono, por favor, señoras, señores, que nos están escuchando todo nuestro auditorio, todo nuestro auditorio Delfino. Gracias. Es 951-117-6701. Así que aprovechen esta oportunidad, les repito el número 951-117-6701. Es nuestro número de contacto. En este número podemos recibir sus mensajes de texto con nombre y número de teléfono para que podamos nosotros contactarlos y agendarles la cita y obsequiarles esta limpieza dental, Delfino. Yo creo que esto va a rebasar, va a rebasar con mucho, mil, pues, yo creo que en un par de días se pueden reunir el número de personas. Sí. ¿Hay algún requisito? ¿Se tendrá que hacer un sorteo? ¿O cómo le van a hacer? En esta ocasión, Delfino, si nos permites, vamos a obsequiar 20 limpiezas dentales en tu programa. Ah, muy bien. Para 20 personas que nos ven en tu auditorio. Las primeras 20 personas que se pongan en contacto con nosotros, tienen acceso a esta limpieza dental. ¿Va dirigido a algún sector de la población o es totalmente en general? Obviamente a los más necesitados sería el único requisito, sería no requisito, la única característica que podría, que podrían tener, pero está abierto a todo público o sí, o hay alguien. No, sí, de hecho, está abierto a todo el público. Tenemos en la clínica diferentes servicios. Tenemos el servicio de odontopediatría para nuestros niños. Quien hace esa limpieza dental es la especialista, la odontopediatra. Claro. Y este, tenemos igual el área de ortopedia, ortodoncia, diferentes especialidades y vamos seleccionando a al paciente de acuerdo a las necesidades que tenga. Muy bien. ¿En dónde está ubicado Biodent? Tenemos dos clínicas, Delfino. La primera está en la primera privada de Avenida Universidad número 100, primer piso, muy cerca del crucero de Cinco Señores. Claro. Y ahí tenemos el teléfono 506-1093 y tenemos una clínica en la zona norte ubicada en la primera etapa, en la Avenida Central Norte Sur, Manzana 76, Casa 1. Nuestro número allá es 205-1707. Tenemos estas dos ubicaciones para poder atender a toda la gente que lo requiera en esta campaña y que puedan tomar la opción que les quede más cercana a su domicilio o a la zona de su trabajo, la que les resulte más accesible. Obviamente esto sería mediante esta organización tender la llamada telefónica. Así es. Prever la cita del paciente. Así es. Porque también muchos van a decir, pues voy directamente al domicilio para que me atiendan, para que quede bien clara esta situación y para evitar también que algunas personas pues regresen decepcionadas y digan, pues no me atendieron. Exactamente. El tema tiene que ser, tienen que llamar al 951-117-6701 para poder prever su cita, agendar su cita y sea usted tratado como debe ser en el momento que a usted le corresponde. Y recuerda usted, ¿cuántas tenemos para...? 20 limpiezas dentales del fin. 20 limpiezas, las primeras 20 personas que llamen al 205-6300 o al número donde que les doy para los mensajes de texto, el 951-547-3333. Si nos mandan el texto, inmediatamente van a ser considerados dentro de estos 20 de mil sonrisas por Oaxaca. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias, Elfino. Amiga Angélica también muy agradecidos. Buenas noches. Buenas noches, Elfino. Muchas gracias. Muy bien, vámonos con más, con más información.